La ley nacional número 17.622 prevé la realización del censo nacional de población, familias y viviendas de acuerdo a las recomendaciones internacionales, cada 10 años y en los años terminados en cero. Un censo permite la obtención de muestras estadísticas de entidades demográficas y territoriales. El INDEC prevé censar a la población de todo el país el miércoles 28 de octubre del 2020. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de todo censo de población y en particular del que se llevará a cabo en 2020 es contabilizar a todas y cada una de las viviendas, los hogares y los habitantes una vez y solo una vez en el lugar correcto. El operativo incluirá a alrededor de 14 millones de hogares, más de 15 millones de viviendas, más de 45 millones de personas y afectará a aproximadamente 700.000 personas en el operativo. En Jujuy, el próximo domingo habrá una prueba piloto en Humahuaca. Nosotros tenemos la particularidad de hacerlo en Humahuaca, en la ciudad, vamos a hacerlo en Palca de Aparso, en Coctaca, en Varas y en Palca y en Aparso. Entonces ahí tenemos también para probar situaciones también de irregularidades, por ejemplo, del terreno, la accesibilidad. Bueno, se prueba todo, por ejemplo, la conectividad, nosotros tenemos que mandar datos, digamos, al INDEC, digamos, sobre los operativos, la comunicación. Bueno, son muchos aspectos a tener en cuenta, la capacitación, si fueron suficientes o no. Es decir, nos preparamos, nos estamos haciendo, digamos, un ejercicio concreto en terreno de cómo sería el censo el año que viene, que es la prueba, como yo digo, es el operativo civil más importante de Argentina, que sucede cada 10 años en general.